Querido pueblo argentino, por pedido del presidente de la nación, Alberto Fernández, y porque mi mamá trabaja y no me puede cuidar en su casa, he vuelto al cuidado de mi padre y por ende a grabar más videos para hacer tamón. Alberto me dice, Valentín, nuestro país necesita de tu humor y de tu carisma para sobrellevar este duro momento. Y yo le digo, tranquilo, vidote, subimos un helicóptero y bajámoslo de Ezequielito. Así que mientras mi mamá junto a otros trabajadores hacen un esfuerzo heroico para resguardar nuestra seguridad y nuestra salud, yo voy a sacar Ezequielito de su estado de hibernación y lo voy a poner a escribir guiones para hacer más llevadera esta cuarentena. De esta salimos juntos. Quédate en casa.